Así que dicho esto, arrancamos con nuestro primer invitado, el compañero Fabián Arari, si me escucha, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo. ¿Cómo va Fabián? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo anda su salud? Bien, bien, mejor, un poco mejor. Ya estamos prácticamente repuestos. Del coronavirus sí, pero de la economía estamos como... Como tarzán colgado de la diana en los gritos y en pelota, ¿no? Del coronavirus ya lo pasé hace bastante. Sí, sí. Así que bueno, la idea de sacarte al aire hoy, porque queríamos... Recién hablaba con el compañero, somos dos laburantes los que estamos acá, de economía no tendremos un caramelo, pero sí lo que siempre estamos hablando, cada vez que el dólar se va a la mierda, el ukelele nos queda hecho una flor, ¿viste? ¿Cómo carajo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Decíamos los dos, no sabemos ni dónde se compra, cómo se compra, pero siempre quedamos los trabajadores y el pueblo en bola con todo esto, ¿no? Sí, ojo que hay varias cuestiones ahí que se relacionan. La primera cuestión es el dólar. Acá la cuestión no tiene que ver mucho con que si el dólar sube o baja. El problema es el peso. En realidad no es que el dólar, digamos, sube, por decirlo así, sino que el peso se devalúa. Pero la realidad concreta es que perdemos siempre, no sé si el dólar o el peso, pero siempre perdemos nosotros. Bueno, el tema es este, en realidad lo que sucede ahí es que el peso pierde valor, eso es lo que va pasando, y lo que va sucediendo es como el peso pierde valor, gran parte de las importaciones son en dólares, entonces los pesos, digamos, por decirlo así, valen menos para pagar importaciones, por lo tanto necesitas más pesos para importar lo mismo, con lo cual, digamos, lo que vos estás comprando va a valer más en pesos. Y cuando digo importación, me refiero a importación de productos para el consumo directo, no sé, todo lo que, digamos, todo lo importado que viene de China, es decir, todo lo que, no sé, las mochilas para los chicos, los lápices, todos los útiles escolares que normalmente vienen de China, hasta insumos para las industrias. Y acá aparece un primer problema importante, nodal, de la economía argentina, que tiene que ver con un insumo que es la energía. Básicamente el gas. La Argentina podría producir gas, o mejor dicho, podría autoabastecerse de gas, incluso podría exportar, pero no lo hace, en todo caso en otro momento, vemos por qué, o más adelante en la charla, pero la cuestión es que hoy la Argentina no tiene el suficiente gas y lo tiene que comprar, y para eso necesita dólares. Y acá hay una cuestión importante, porque uno dice, bueno, dólares, por qué no, pesos, bueno, no importa lo que vos necesites. La cuestión es que el problema no es que si vos necesitas dólares o pesos, en términos inmediatos. Acá el problema es que vos no tenés la plata para importar. Ese es el problema. El problema es que la economía argentina, por diferentes motivos, hoy no tiene el dinero para importar la energía que necesita. Fabián, hasta ahí te entiendo. Pero hay cosas que ponele, vos me dirás, todos los procesos industriales usan energía, pero la harina tiene que ver con eso, con la energía, la leche también, las cosas que, los comunes y corrientes que usamos los laburantes, la gente... Claro, lo que pasa es lo siguiente, digamos... Nosotros no consumimos champán, no consumimos caballar... No, 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 claro, pero ¿cuál es el problema? El problema es que, en primer lugar, vos usás calefacción. Sí. Bueno, eso requiere energía, ¿sí? Ahora, si ponerte que vos haces una calefacción a gas, necesitas gas. Ahora, olvídate de eso. Pensá en la cuestión más industrial. Vos hablás de la leche, por ejemplo, ¿no? Bueno, hace 200 años la leche, digamos, se agarraba a la vaca, se ordeñaba a mano, ¿no? Pero hoy, si vos vas a un tambo, está todo mecanizado. Toda la producción de leche está mecanizada. Desde el ordenie, porque uno no se ordeña a mano, no se ordena más a mano. No, 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 todo está automatizado. Hasta todos los procesos químicos, porque vos la leche que estás tomando... Sí, 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 yo trabajé en la cernísima, es todo automatizado. Claro, es decir, la leche que vos tomás, para explicarle a la gente, ¿no? La leche que la gente toma es una leche que sufrió un montón de, digamos, procesos químicos. Claro, sí, pasteurizado, descremado, todo. Exactamente, no es que directamente toma lo que toma la vaca, sobre todo... No, si te haces la que toma la vaca, te moriré lo gorda que es. Claro, pero además, por la cantidad de grasa que tiene, la vaca puede llegar a estar enferma, puede tener algo, puede tener un problema y vos te lo estás tomando. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso requiere de máquinas, y esas máquinas requieren de energía. Es decir, toda la producción en Argentina requiere de energía. La Argentina produce algo de gas, pero no produce el suficiente, y no lo puede pagar. Y acá hay una serie de elementos que aparecen, que uno dice, bueno, ¿por qué no lo puede pagar? Por varias razones. Una razón elemental, por la cual no la puede pagar, que me parece la más importante, después discutimos las otras, es que la Argentina no es una economía lo suficientemente desarrollada, lo suficientemente competitiva, en general, para pagar las importaciones. Ese es un problema, digamos, de base. La mayoría de la gente cree que la Argentina es un país muy rico y que la riqueza está mal distribuida. La riqueza está mal distribuida, eso no se discute. Pero no es cierto que basta con distribuir para ser un país rico. Eso no es así. La Argentina es un país, por decirlo de términos muy coloquiales, es un país pobre. Pobre en el sentido de términos internacionales. Vos me decís, no, pero produce soja, produce alimento. Ah, sí, sí, dejémonos joder con la soja, el dulce de leche y Maradona. Algo no anda acá. Si vos no podés competir en el mercado mundial, produce chips de alta tecnología. Sí, sí, eso lo dicen ustedes muy bien en el programa de 20 y 50. No, no te podés comparar. Otra vez, a principios del siglo XX, a fin del siglo XIX, bueno, vos producías mucho trigo, podía ser un país importante. Pero pasaron más de 100 años en el cual se empezaron a producir autos, se empezaron a producir computadoras, se empezaron a producir teléfonos celulares, chips ultra avanzados. Y pasaron cosas, pasó algo que se llamó peronismo, que no hizo un carajo, no resolvió nada y fue, inventó todo... Exactamente, apareció la energía. Todo genioles para el cáncer hicieron. Claro, es decir, aparecieron un montón de industrias, un montón de ramas, que vos no podés decir que yo fabrico trigo, yo fabrico soja, soy el granero del mundo, le doy que comer al mundo, porque tampoco es así. Sí, tampoco es así, porque vos fíjate que la Argentina está temblando, porque ahora entre Ucrania y Rusia hicieron un acuerdo para que Ucrania pueda exportar cereales. Y eso implicó que baje el precio del trigo. Exactamente, es decir, la Argentina no es el granero del mundo, es un productor más del mercado mundial de productos agrarios, nada más. Bueno, y para ir redondeando, ¿qué se hace? ¿Cómo salimos de esta calecita de más de 70 años? Bien, acá hay una cuestión básica. Primero, en términos más generales, hay que poner al país a producir, es decir, hay que transformar a la Argentina en una potencia industrial. Y eso, digamos, para hacer eso hace falta concentrar la producción, centralizar la producción y planificar la producción, una planificación que implique una transformación de la matriz económica argentina en una matriz industrial. Primero. Ahora bien, hay cuestiones de coyuntura. ¿Coyuntura en qué sentido? ¿Qué hacemos hoy con todo esto? Exactamente. Porque una dice, bueno, yo te propongo que de acá no lo... ¿Hoy qué hacemos con todo esto? Bueno, mira, es muy sencillo. O sea, si un gobierno socialista llega al poder por la vía de una especie de insurrección o de guerra civil, bueno, tenemos un problema resuelto. En qué sentido es que tengo todo el poder social conmigo, expropio toda la pampa, expropio todo el mundo, planifico y sigo adelante. Ahora, si yo no llego en esas condiciones, es decir, yo no tengo el problema del poder social resuelto, llego en un contexto electoral, es decir, en medio de este caos, la gente vota, un socialista, ¿por qué? Porque está cansado de todo, cansada de todo, y vos llegás sin el poder social. Por lo tanto, vos no podés decir, expropio toda la pampa, y no lo podés hacer. Expropio todo... y no lo podés hacer. Tenés que tener una serie de medidas muy concretas, con un problema que es la paralización de la economía por falta de divisas para pagar las importaciones y la desaparición del sistema de precios y circulación en general, de bienes en general. Entonces, ¿qué tenés que hacer ya? Ya tenés que conseguir la plata para traer el gas. Y eso lo tenés que hacer con una liquidación compulsiva de los 20.000 millones de dólares que tienen guardados en silobolsas el agro. Esa liquidación compulsiva tiene que tener un correlato. No lo podés... hoy en día no quieren liquidar 87 dólares. Vos tenés que ofrecerle el precio de cambio histórico. Entre 150 y 202 pesos. Hoy, como urgente, eso. Después, que el Estado administra cuáles son las importaciones. ¿A quién voy a importarnos? Porque hay otro problema. Yo te decía, ¿por qué no puede pagar las importaciones? En términos generales, explicamos esa cuestión económica, pero después hay otro problema. Y es que el Estado se la pasa subvencionando a una burguesía planera. A un conjunto de empresarios que, en términos estrictos, no producen eficientemente y que, por lo tanto, como no producen eficientemente, hay que estar todo el tiempo... Tirando en un salvaguardia. Exactamente. Y esto no es una inversión. No es alguien que te dice, mirá, dame plata que yo voy a poner un negocio y con lo que gano te lo devuelvo. No, esta gente es como tener un primo alcohólico. O sea, claro, si vos le das plata, siempre tenés que darle plata. Está bien lo que está diciendo porque, viste, en los medios se instala que el problema son los pobres de porquería que son planeros y vagos que no quieren laburar. No, no, acá la planera es la burguesía. Muy bien, muy bien. Es decir, es muy importante esto. Lo que el Estado gasta en planes sociales, creo que no llega al 1%. Sí, lo dice Grabois, no llega al 1%. Es decir, ahora, lo que el Estado gasta alrededor de entre el 50% y el 70% de su presupuesto en subsidios directos e indirectos a la burguesía. Che, Fabián, ustedes como organización, ¿no tienen una cartilla explicando eso? Porque ahí tendría que salir a darse el debate, ¿no? Che, acá no son los pobres los que van a fundir el país. Que son estos guanacos de mierda que sí. Te digo, le explicamos en un libro que se llama Argentina 2050. Sí, no, no, sí. El libro de Don Sartelli. Está bien, yo lo tengo, el libro. Es más, lo regalo a mis amigos, al libro. Ahí explicamos todo esto. Sí, pero algo que sea para que Doña Rosa la entienda en dos minutos. Vos estás en una cola, viste, puteando. ¿Cómo multiplicarlo 100 pesos para que te acase? Mirá, leete el libro de 2050. Mirá, se van a acordar de mi mamá, de mi abuela. Está muy bien, está muy bien. Mirá, nosotros tenemos dos publicaciones. Una es El Aromo, que es una publicación, una revista quincenal, con artículos... Sí, pero la sacan más en papel. ¿Cómo? No la sacan más en papel. No lo sacamos, lo estamos sacando online porque ya papel, la gente... Vos tenés que huerte con los dinosaurios como yo que no entramos en esas cosas, viste. Pues la gente que un día anda con todo tipo... Dios, lo dejamos de sacar en papel porque la gente está con celular. Después tenemos otra publicación con artículos todavía más cortos, que es La Hoja Socialista. Ah, esa no la vi. La Hoja Socialista son artículos muy, pero muy cortitos, muy sencillos, para un público muy, pero muy amplio, que explican estos problemas. Entonces tenés El Aromo y La Hoja Socialista. Los dos en formato digital porque es lo que en realidad la gente te va pidiendo. Así que estas cosas están explicadas. Yo simplemente quería, si tenemos un poquito de tiempo, que hay algunas de estas medidas que yo decía, que tiene que ver con eliminar... Vos tenés una serie de problemas inmediatos, como dije, el tema de la importación, el tema de la liquidación de las exportaciones, el Estado tiene que ver a quién le va a dar gas y a quién no, en términos de empresas que sean eficientes y que no... Y las que no sean eficientes van a... no reciben gas y por lo tanto entran en la férula del Estado y el Estado las pone a producir. Después otra cosa importante es, en términos inmediatos, lo que ya tiene que hacer un gobierno es eliminar todos los gastos inútiles, es decir, todos los gastos de publicidad estatal. Te doy un ejemplo. La Cámpora, solo en publicidad estatal, gasta 25 millones de dólares por mes. ¿La Cámpora sola? La Cámpora, sí, la Cámpora que tiene YPF, ANSES, PAMI... Todo eso gasta 25 millones de dólares en propaganda por mes. De cosas que hacen para la mierda. Exactamente. Eso, por ejemplo, eso se corta, se acabó. Y todos los muchachos de la Cámpora que se vayan a buscar trabajo. Porque vos sabés que los muchachos de la Cámpora cobran en promedio... Estaban cobrando 500 mil pesos por mes. Ah, mirá vos. Los muchachos. Los muchachos. Entonces, eso se acabó. Y la otra cuestión importante es la eliminación de todos los planes sociales y la incorporación de todo desocupado, todo empleado en negro a la planta del Estado. Pero si Batake dijo que no se puede reencontratar manada, estamos haciendo lo contrario. Bueno, la cuestión es acá, esto es importante, Pablo. La cuestión es que esta gente entre al Estado, pero no bajo la forma de subsidio. Es decir, nosotros no, vamos a que esta persona, el Estado no se va a dedicar a subsidiar al pobre. No, lo que va a hacer esta gente en el Estado es producir. Es decir, esta gente, de alguna forma, va a pagar su sueldo porque va a producir para la sociedad. Es decir, esta gente se va a incorporar en la industria. El Estado se va a poner a producir y esta gente se va a poner a producir, no a limpiar veredas. ¿Se entiende? Es decir, va a producir algo que sea útil. Sí, sí, sí. Vos estás planteando reactivar las fábricas estatales, fabricaciones militares, por ejemplo, cosas por el estilo. Reactivar en serio astillero, con ese tipo de cosas, porque ahí tenés maniobras calificadas que necesitas y en los desocupados los tenés. Hay que pensar bien cuáles son las ramas en las cuales uno se va a insertar. Hay que pensar en ramas que sean, en algunos casos, más capital intensiva para poder exportar y hacerse de divisas. En otros, menos capital intensiva para que pueda absorber más mano de obra. Un ejemplo te digo, la piscicultura, por ejemplo. Sí, sí, sí. La cría de pescado. Entonces vos tenés una cantidad de mano de obra para un producto que te da de comer, donde libera cupo para la carne, es decir, exportás más carne porque la gente come menos carne, come pescado, que incluso es más sano, te haces con divisas y eso genera un empleo muy grande porque es una rama con un empleo intensivo de mano de obra. Otro ejemplo, por ejemplo, es la generación de energía a partir de residuos. Nosotros tenemos un artículo publicado donde en aquellas ciudades con menos de 50.000 habitantes, la energía se puede crear a partir de residuos. Y ahí tenés resuelto el problema de la energía, obviamente no para las grandes ciudades, pero sí para las ciudades de 50.000 habitantes o menos. Bueno, Fabián, ya te tengo porque tengo que sacar a otro compañero al aire para hacer la misma pregunta que te hice a vos. Así que gracias por habernos escuchado y atendido. Y te voy avisando, ayer estuve hablando con Rosario, la compañera que me dio tu número, que tenemos en mente hacer un debate con una pregunta, ¿qué hacer? Y ahí estarías vos, Castillo, José Castillo, izquierdo socialista, y Daniel Sánchez, el PRT. Pero de diferentes miradas, bueno, ¿cómo salimos de esta encrucijada? Y queremos hablar con compañeros que, más allá de matices, tienen otras miradas, que no son las oficialistas, pero las del sentido común establecido. Perfecto, encantado. Así que te estaríamos invitando a ese debate y, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Gracias por atendernos, Fabián. Pablo, un abrazo a todos. Gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias.